Oscar Líaz, William Pérez, de Zarpadilla y en mi copa termina, a narrar gobol Ya estoy preparado para el fin de semana, con bata y manilla pa' defender mi equipo William Guzmán, y Freddy Salgado, que calidad Para jugar softball siempre me sobran ganas, ya que este juego es mi deporte favorito Es el juego donde estrategia las hay a montón, y en cada jugada nos hace vibrar de emoción Sin bote problema con mi mujer yo tengo hoy, dice que salgo a mujeriar y no a jugar softball Osvaldo Correa y Carlos Arturo Sarge a jugar Que al estadio van amigos y amigas, es a parrandear cuando el juego termina Y que es un pretexto el softball pa' mi, que yo lo aprovecho pa' poder salir Pero no es así mi amor, de que equivocada estás, yo salgo a jugar softball y no te dejo de pensar Si salgo a jugar softball, no te dejo de pensar Si bateo de hit, si bro de alegría, si estripeo tu veí, que gran emoción Si bateo borrón, a la gente mía, brindaré agua ardiente y cerveza fría Y llegar de siempre a la mujer mía Y llegar de siempre a la mujer mía Carlos de Giovanni, Jorge Cordero y Jorge Iván ¡Hombre! Manuel Hernández y Baja Henry Garza Reyes Y el Maia Gámez ¡Hombre! Eso por para mí es el rey de los deportes Y tú para mí eres mi reina consentida No entiendo por qué me vives helando entonces Si es softball y tú hacen parte de mi vida No entre más luego me siento lleno de salud Lo mismo sucede con el amor que me das tú Pero se te ocurre pensar otra cosa, mi amor Que yo salgo a esa mujer y harino a jugar softball Si bateo de hit, vibro de alegría Si estripeo tu veí, con gran emoción Si bateo borrón, pa' la gente mía Brindaré agua ardiente y cerveza fría Pa' llegarle en siempre a la mujer mía Y llegarle en siempre a la celosa mía Bueno, y el que le gusta el softball Anda con el pato y la manilla Y si le gusta la mujer Yo le di, cierto, el Quim Pérez Oscar Peralta, Leandro Rosso Héctor Amaury Alcalá Alfonso Mendoza Santiago Viedo El Niato y Martín Ortega Y lo confirman Ismael Morales Nicolás Jaraba Jorge David Díaz Marquitos Hernández Irene Herrera Si señor, como no, como está, bien usted, bueno, bien No, como está, bien yo, pues No, como está Gil Pérez Gracias.